Quiero presentarte este hermoso lugar que está ubicado en Mercedes Zumaña en Hacienda Santa Anita. Quiero que te quedes en el video y te va a encantar la verdad y conocer este maravilloso lugar. Esto es en el Pulgarcito de América en nuestro querido El Salvador. La verdad que El Salvador tiene lugares paradisiacos, lugares hermosos para pasarla bien en familia. Más que todo para disfrutar lo natural, la naturaleza en sí, escuchar el ruido o el murmullo de los pájaros o escuchar cómo corre el río. Mira, la verdad que conocer este lugar te va a encantar. Quédate en el video. Bueno, señores, aquí vamos para una piscina que la entrada es totalmente gratis, señores. Aquí en Mercedes Zumaña, en la Hacienda Santa Anita, señores. Dicen que estas piscinas vienen del río San Simón. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal por acá. Vamos a ver qué promete esta piscina. Dicen que está de lujo. ¿Y sabe por qué? Porque es gratis. Vamos a ver qué tal. Así que esperense el video y vamos a ver por qué vamos para lo que es este lugar. Es una piscina que dice que está bien bonita. Vamos a ir a conocerla. Entonces, señores, mira, me vengo para acá, la piscina, en la Hacienda Santa Anita. Y aquí tengo a mí, este niño es prácticamente mi guía para llegar a este lugar. Así que vamos a mostrarte este bonito lugar, la piscina de Hacienda Santa Anita. Vamos con todo. Como pueden ver, se cayó un palo y por eso ahorita vamos a caminar. Y vamos a dejar el vehículo un momento ahí. Vamos a irnos por acá. Vamos a pasar por este caminito. Y a ver qué tal, señores. Ya se escucha el río. Y pues, a ver qué bonito es este lugar. Así que un saludo para todos nuestros amigos que siguen nuestro canal de YouTube, El Salvador 360. Vamos a ver qué nos tiene de bonito esta piscina de Hacienda Santa Anita, del río San Simón, señores. Mira, señores, y llegué a una de las piscinas de prácticamente acá de Hacienda Santa Anita de Mercedes Sumaña. Porque podemos ver que muchos de estos lugares, de este caserillo, mucha gente viene a disfrutar. La verdad, disfrutar de esta bonita naturaleza, escuchar el canto de las aves. Ese aire puro, este aire 100% puro, señores. Mira, la verdad que vale la pena venir por acá. Venir a disfrutar con la familia. Te dejo, te recomiendo este lugar, la verdad que te lo recomiendo. Me imagino que eso debe ser muy hondo. De verdad que sí. Debe ser muy hondo. Acá dicen que vienen a bañar muchas personas. Y ese es el río San Simón, mire, el que está allí es el río San Simón. Ya vamos a ir a un lugar que se llama ahí La Pedrona. Vamos a ir, a ver. Mira. ¡Wow! ¡Qué bonito! No más que la basurita, no más que tal vez la gente no piensa mucho en eso. Pero mira. ¡Qué belleza del lugar! Ahorita mismo vamos a ir a La Pedrona. Vamos a ir a conocer este lugar. Para los que se van conectando. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal si te gusta. Y si es de Mercedes Humana, pues te lo recomiendo. Si te gusta este lugar, te recomiendo venir. A mí me gusta mucho por la parte de la naturaleza. Veo que ahí hacen, que cocinan. Veo que ahí cocinan. Entonces vamos acá a La Pedrona y a conocer unos de los balnearios de acá, de Santa Anita, de Mercedes Humana. Vamos a ir a conocer prácticamente La Pedrona, señores. Ahora sí le dicen acá. Vamos con todo. A ver qué les parece. Como decíamos, venimos a conocer uno de los lugares hermosos por su naturaleza en Mercedes Humana. Un saludo ahí a todos los amigos del canal de YouTube El Salvador 360. Aquí fue por donde entramos. Y por acá. Y por acá prácticamente es donde vamos a ir a conocer. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Qué belleza el lugar. Y la verdad que a mí me gusta esto. A mí me encanta la naturaleza. Me encanta. Guau, mira. Qué bárbaro. Me gusta. Me encanta. Mira qué belleza. Guau. En medio de la naturaleza, señores. En medio de la naturaleza. Ahí está La Pedrona. Pues, qué bonito, señor. Qué bonito. Pues, qué bonito. Qué bonito. ¿No puedo nadar? Bien. Guau. Mira. Guau. ¿Vení? ¿Vení para que se ve ahí? Mira qué belleza, señores. Esto está de maravilla. La verdad que esto está muy bonito. Me encanta, la verdad. Me encanta este lugar. A mí me gusta mucho lo que es la naturaleza. Me gusta escuchar el ruido de las aguas. Me gusta escuchar como los pajaritos cantan. Y todo el viento de las hojas. Perdón, el sonido de las hojas con el viento. Y esto se ve muy bonito por acá. Quiero mostrarte, amigos. Te quiero mostrar por acá. Para que veas. Que esto está muy bonito. Hey, gracias ahí a todos nuestros amigos que están siguiendo. Si a mí me dicen dónde te quedas, en la piscina o acá, yo me quedo acá. Guau. Mira. Prefiero quedarme mil veces por acá. Mil veces. Lo más que, como le digo, mucha gente no cuida de la naturaleza. Mira, a ver. Guau, mira. Qué belleza. Esto sí está muy bonito. Este es del río San Simón. Este es del río San Simón. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Así que te dejo esas imágenes. Si quieres venir acá, si quieres venir acá, solo tienes que poner en Waze, Hacienda Santa Anita. Y te va a traer, ¿verdad? Puedes preguntar a un guía que te traiga a la piedrona o a la piscina. Yo me quedo con la piedrona. Por eso me imagino que lo dicen así, por la piedra grande que está ahí. Y mira qué bonito, la verdad. ¿Qué te parece este lugar? A ver si, qué te parece. Coméntame ahí, por favor. Dime, qué es lo que más te llama la atención. En lo personal, te digo, me llama mucho la atención lo que es el ruido de las aguas. El cómo pegan en las piedras. El cómo los pajaritos se cantan. Cómo prácticamente, cómo se escucha el cinturro de las hojas de los árboles a través del viento, señor. La verdad que me encanta este lugar. Y yo, la verdad que me quedo encantado de conocer este río de San Simón. Y que prácticamente tiene un balneario. Ahí está la posta honda, está la piscina. Así que, te dejo con estas imágenes para que vengas a disfrutar de este bonito lugar. Muchas bendiciones para todos y gracias, por favor, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Salvador 360. Muchas bendiciones y regresamos despuesito.